Bueno, una vez recaudadas todas las firmas necesarias para realizar la asamblea, dejamos una carta notariada en la sede del Club Ilisterman, donde solicitamos la asamblea y, bueno, ahorita estamos en la Federación para dejar una copia y que de constancia en la Federación de que los socios estamos solicitando una asamblea urgente en la institución. ¿Se ha cumplido con los requisitos en todo caso, para que justamente se haga esto? Sí, la cantidad de firmas son las suficientes y, bueno, ahora solo resta esperar que el señor Garizoria convoque a una asamblea lo más pronto posible. Yo tengo la impresión que el señor Soria no la va a convocar, pero hay otras alternativas que estamos manejando para poder realizar la asamblea y así este señor nos pueda dar explicaciones. Él dice, pide unión de la hinchada, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece algo irracional cuando él está echando la culpa a la hinchada de la probable quita de puntos que va a haber en la institución. Yo le pregunto al señor Garizoria, ¿por qué no se acercó a los que estaban organizando toda esta colecta para el club? En lugar de eso, lo único que hizo fue boicotear. Lo único que sale es el abogado para tratar de meternos el dedo a la boca diciendo que por culpa de la hinchada, porque se le ha pagado a un jugador, nos van a quitar tres puntos. Eso es algo totalmente irracional. Al final, todas las jugarretas jurídicas que hace el abogado de Bilstermán es prolongar la agonía, básicamente, porque las sanciones van a llegar. Los tres puntos no los van a quitar, yo creo, porque lo ha dicho públicamente el señor Pérez, de que no van a cancelar nada, más bien que se los ha perjudicado. Y bueno, espero que una vez que nos quiten los tres puntos, la hinchada reaccione. El señor Soria nos tiene que dar muchas explicaciones de todo lo que está haciendo. Nos tiene que demostrar dónde está el dinero que él prometió poner y que no puso hasta este momento. El señor Garisoria tiene que dar explicaciones y si no tiene los recursos suficientes para hacerse cargo del club o no tiene un plan bien estructurado para salvar a la institución, pues tiene que dar un paso al costado, porque en realidad no sé qué está haciendo en el club. Gracias. 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 Gracias.